Estamos muy bien, llegamos los dos equipos muy bien, no solamente nosotros. Así que va a ser un partido muy difícil y bueno, el que se levante mejor, el que haga mejor las cosas, es el que se va a llevar a victoria. A ver, nosotros llegamos iguales. Hay una pequeña diferencia de dos puntos, pero llegamos los dos invictos, los dos clasificados al cuarto, a dos puntos de diferencia que no es nada. Es un empate y una victoria. Y ganamos en las mismas canchas. Todos nos hemos sacado rivales muy duros de encima en el inicio. Pero, se repite, y aunque viniéramos muy mal uno y el otro, es un clásico y no importa eso. Hay que jugar y puede pasar cualquier cosa. Genera simplemente eso, que llegues un poquito más tranquilo en el ambiente, pero no te garantiza nada si no ganás. Hay que seguir ganando porque las emociones y las alegrías terminan hasta cuando llega la derrota. Pero como te decía hoy, todo es muy lindo hasta que no se gana. El día que no se gana, todo lo hermoso se transforma en feo. Es así el fútbol. El fútbol se transforma en buena persona y mala persona de acuerdo a si ganas o perdés. Y yo lo tengo claro. Entonces, este es un partido muy importante para todos, para la gente. Así que trataremos de hacerlo nuestro porque sabemos que la gente está feliz y podemos ganar el clasero. Ahora, ha hecho descansar a todo el equipo que había clasificado el jueves para cuidarlos de cara a este partido. Y es factible que la mayoría de los que jugaron el partido de ida jueguen. Puede haber algún cambio, pero en líneas generales, la mayoría de los que jugaron el día jueves. Maciel y Arboleda y El Mango todavía tienen para entre 10 y 15 días. Y bueno, el brasileño Gabriel, si Dios quiere, ya para el fin de semana que viene lo vamos a tener.